A la base de operaciones de extra normal llegaron estas impresionantes imágenes captadas en un parque de diversiones en el puerto de Veracruz. En este video, cuyo autor prefirió mantenerse en el anonimato, se puede apreciar el momento exacto en el que esta figura pareciera cerrar sus ojos como si cobrara vida frente a la cámara. La persona que videograbó este material asegura haberse introducido después de la medianoche al parque en cuestión con el único motivo de comprobar una leyenda muy famosa de este sitio. Así es, es lo que cuenta la gente, que dicen que los enanos se mueven alrededor de Blancanieves, la tenemos hacia allá, entonces dicen que se ponen a...